Y ahí que tal chicos, como están? Que tal muchachones? Bien pues, nada más, ya se que es un poco tarde Ya se que es muy tarde cuando estoy subiendo este video Pero es que ha salido una noticia que me impresiona muchísimo a mi Y creo que también les va a impresionar hacia ustedes Ya tiene fecha de salida Halo 3 ODST O ODST Y también tiene fecha de salida el mapa de Relic Que es la remasterización de un mapa de Halo 2 Que no habían incluido en Halo de Masterchef Collection Pero que ya la van a añadir en este mes que les voy a decir Entonces, cuando se sacan estos dos preciosuras de mapas y de campaña Pues básicamente se estarán revelando el mes de mayo Si, el siguiente mes, el mes que va después de abril Y ya está El quinto mes Solo nos queda esperar porque hay ocasiones en las que 343 Industries siempre cambia De una cosa para otra De algo para otro Y solo eso chicos, quería decirles que Me gusta mucho porque este es el Con el juego Mi primer video es de Halo 3 ODST Y espero poder jugarlo Estará gratis para todos los que compraron Halo de Masterchef Collection Cuando salió Y el mapa de Relic también Sí, estará gratis Para todos los usuarios que tengan de Masterchef Collection Así que chicos, solo quería decirles eso Muchas gracias por ver este video Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!